Hoy es el día que justo cumplimos los 30 años, pero esto venimos del día viernes en una serie de festejos, una velada cultural que hicimos en el ciudadano Éxodo Juqueño, que nos cedió en la municipalidad, donde hemos recaudado plata para donar un instrumental médico al hospital de Alto Comedero. Y ayer estuvimos en el barrio 50 viviendas del barrio norte, que es conocido como el barrio de los ingenieros, donde la municipalidad nos otorgó el padrinazgo de un espacio verde, y también el Consejo Deliberante, nosotros hemos gestionado la aprobación de una ordenanza, porque esas calles del colegio de ingenieros no tenían nombres, y se le ha puesto nombres a ingenieros argentinos y juqueños. Saludando y acompañando al colegio de ingenieros en estos 30 años de vida, desde que se separaron del resto de los colegios que nucleaban en varias carreras más, desde ya celebrando lo que es la permanente participación del colegio en la vida social, en la vida activa de nuestra ciudad. Si bien legalmente la función principal que cumple el colegio de ingenieros es el gobierno de la matrícula de los ingenieros, yo quiero destacar el permanente aporte que realizan desde esta institución al bien común, al desarrollo de la ciudad. Y bueno, hoy celebrando 30 años de vida, donde su intervención a lo largo y a lo ancho de la ciudad ha sido permanente. Justamente manifestaba que el intendente está ausente, pero está recibiendo unos premios a nivel nacional, donde tanto el colegio de arquitectos, el colegio de ingenieros, los ingenieros y los arquitectos de nuestra ciudad tienen mucho que ver. El parque Belgano, el parque Sivisivi, los nidos que se han construido a lo largo de los barrios, que han sido hoy alornados, tienen justamente que ver con todas estas actividades y con todas estas profesiones. Así que desearles lo mejor, pedirles que sigamos trabajando en conjunto. Ahora tenemos este nuevo compromiso asumido a través del convenio de padrinazgo del Espacio Verde en lo que es el sector justamente de los ingenieros en Barrio Norte, pero seguramente va a haber muchos más proyectos en común que vamos a poder desarrollar a lo largo de este y otros años.